¡Moto! Papi, suavecito, que esto es una zona residencial. Ay, Olofi, tú me vas a buscar a mí una causa en este país. Joey, gotea para abajo. ¡Gotea para abajo! Joey, tú andas con dos machos a 100 millas por hora, desde el tamalazo hasta aquí, hasta la casa. Quítateme el casco porque a mí me gusta mirar a los hombres a los ojos. Ay, pero si mírenlo quién es. Taquechi en los Miami. Ven acá, mi vida. A ti no te bastó las dos trompadas que te dio a ti, chichita, por estar montando a la niña de ella en los pocitos. Y el lindo viene a Miami para exhibirse con Joey. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ami, ¿fue ella que me pidió el rail? Y ella no se gobierna. Ella es menor de edad. Si te lo pidió, no se lo tenías que dar. ¿Tú sabes qué edad tiene ella, mi amor? 23 años. Tú sabes que si a ti te cogen con una menor de edad en el Expressway, y ella nada más que se cae y se raspa una de sus rodillas, yo te voy a llamar a ti el Children and Family. Te salvaste, te salvaste que yo te vine a ver aquí, porque yo la iba a poner ya a ella la alerta Amber. Oye, vamos echando tanto lío por la gorda esa. ¡Ay! Dame la felpa ahí, oí. Dame la felpa. La tic-tac no, que no me recoge. Te lo dije o no te lo dije. Te lo dije o no te lo dije. No te valoran. Si no te valoras tú, ¿quién te va a valorar? Mira, Popeye. ¿Tú sabes por qué ella no le forma un escándalo a ti y a Mowgli? Porque la señora de al frente, la vecina, nos está mirando, y nosotros somos personas finas. Y no estoy para que le vaya con el chisme a la persona que nos renta y nos boten de aquí. ¿Tú sabes lo que te salvó? ¿Eh? Que yo no tenía ahí el gato hidráulico, porque les iba a desarmar esa moto y se iban a ir en la cáscara. ¡Goten! Pero poní para allá a toda velocidad que no los quiero ver más. ¡Gotea para adentro! ¡Gotea para adentro! ¿Tú estás llorando? Cabecita arriba, yo, y cabecita arriba. Uy, qué necesidad tú tienes de estarte exhibiendo con Mowgli por ahí. Si a ti te pasa cualquier cosa. Lo de menos es que en el Expressway te caigas, te revuelques, te peles todas las rodillas, te pasa un carro por arriba, eso es lo de menos. A mí lo que me preocupa es que ese niño se va en vivo cada dos minutos y la gente de los positos va a decir, no, yo, y anda con Mowgli. Hazme el favor, mi vida. Allá adentro está el mocho esperándote, no voy a ser más colchonera tuya. Tú no tenías dinero para venir en Uber. Yo, oye, coge la guagua, mi amor, tú me llamas y yo te voy a buscar ahí a la esquina. Nosotros vinimos a este país a triunfar, no a hacer cosas ilegales y a andar a toda velocidad en las motos. ¡Aaah! Eso es ilegal. Vas a ir presa tú, no voy a ir yo, porque si vas tú las tapas te las van a coger a ti. Mis tapas no se las voy a dar a nadie por ti. Vuelves a caer presa por cualquier malentendido y vas a ir presa tú, ni la comida te voy a llevar y ni te voy a llevar a pabellón.